Hoy es un día de agosto de 2022. Es una bitácora de un día de una gran aventura y me refiero a un destino que ni siquiera yo mismo sé qué va a pasar. Puedo darme una idea, tengo un plan, pero hasta ahora todo lo que me ha acontecido en la vida es producto de las acciones o no acciones que uno puede hacer. Precisamente ese es el tipo de pensamiento que tengo a la hora de hacer una obra de arte. Mi obra de arte, mi producción, está muy ligada con la vida y mi pensamiento. Un salto de dos mundos totalmente distintos. Puedo variar, puedo disimular o puedo ser muy explícito. La verdad no hay diferencia, pero hay algo que sí me gusta hacer y es tener en cuenta lo que yo tengo como prioridad. Yo primero, porque para empezar, si algo no me gusta, a la basura. Y no es la primera vez que he tirado obras a la basura. De hecho, he tenido diferencias artísticas con personas que han admirado mi obra y se preguntan al día siguiente, ¿por qué? Ya no me llena. Es efímero. Y debo de hablar un poquito sobre lo que he hecho este semestre. He ejercido un poco más mi pensamiento y debo de decir que me siento que aprendí algo nuevo en este trayecto. Sale mi capacidad para poder administrar. Sea poco, pero pude hacer el mejor esfuerzo que pude y estoy orgulloso de ello. Todo lo demás relacionado a exactamente qué quiero hacer. Ni siquiera yo tengo idea. Casi siempre la forma en que yo me hago es a través de un tipo de qué hace, qué hacen. Hoy se me antoja hacer esto, hoy, mañana aquello. Y está bien. Yo creo que eso es una forma viable. Y la verdad, se me sería muy raro que alguien sepa qué hacer todo el tiempo. No creo que tal persona exista como tal. Y si le existe, debería a veces quedarse un poquito la idea de la creatividad en cuanto a improvisar. O a veces nada más hacerlo porque se te pega. Entonces yo digo, yo me pego a este principio. No principio, pero yo me pego a la idea y me sigue gustando. Así que por ahora, mi tipo de arte va a ser uno que desempeña en cuanto qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, si me place o no. Y si dura, bien. Puedo transformarlo en otra cosa. ¿Qué ha pasado? Y si no, bueno, terminará con más reza. Chau!